Chaka 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 Muy buenas gente, bienvenidos, yo soy Isaac Y el día de hoy tenemos review y análisis de este Moto H30 Neo Este celular lo estuve utilizando 10 días como mi celular personal Y hoy te voy a comentar la experiencia Este es el último, el último celular, digámoslo así El último celular gama media que Motorola ha presentado en Chile En chilito, el mejor país de Chile hermano En el mejor país de Chile, Motorola ha presentado este Motorola H30 Neo Entonces, hoy día te vengo a comentar mi experiencia Y también las características de este teléfono Ok, primero que todo te quiero comentar sobre su diseño Es un teléfono que se ve bastante chico, pero en realidad no lo es Es de 6.28 pulgadas, si no me equivoco, 6.3 por ahí Y bueno, es así, el diseño a mi parecer es un diseño bastante bonito Es un diseño bastante hermoso Y tiene este color como para los que les gusta un poquito más Así como el tema de colores y de diseño Ya viene con un color que se llama Pantomberry algo Es un color como un tanto así, yo lo veo Yo simplemente soy un poco lerdo para estas cosas Es morado para mí Pero bueno, trae esta cosita en la parte de abajo Ahí, que te indica como el diseño y todo eso Y toda esta nueva línea está especializada con diseñadores Y con personas que tienen que ver en este ámbito Yo me dedico más al ámbito de lo que tiene adentro Entonces gente, ya 10 días con este teléfono Bueno, vamos con ello La pantalla, como te digo, es de 6.3 pulgadas Y es en resolución Full HD Plus a 120 Hz Debo decir que es un panel bastante fluido Es un panel que tiene colores bien saturados Colores bonitos, me gustó harto la pantalla Pero que no tiene un brillo tan decente De hecho la luz solar pierde muchísima visibilidad Esta pantalla, pierde mucha visibilidad a la luz solar Obviamente con la luz directa del sol se va a ver menos Pero ya si estás un poquito en la sombra se va a ver más Ahora, en cuanto a características Tenemos el Snapdragon 695 Un procesador que ya he probado bastante veces Y que te puedo comentar más o menos su experiencia Algo que me gusta es que este procesador No tiene casi nada de thermal throttling Y sus temperaturas, aunque si sube No son exageradamente altas Ahora, el problema es que no es un procesador Que sea tan tan potente A día de hoy, si tú por ejemplo quieres emular PS2 En este Moto Edge 30 Neo Vas a poder hacerlo Pero no de la mejor calidad O subiendo algunas condiciones Aunque bueno, lo que más me gusta a mí Es que definitivamente te entregan toda la potencia Independientemente de si está caliente o no Vas a tener toda la potencia en este Snapdragon 695 Y bueno, la versión que llega acá a Chile Es de al menos 128 GB o 256 GB Con 8 GB de memoria RAM Y bueno, toda esta potencia se complementa bastante bien Con la capa de personalización de Motorola Tengo que decirlo Me gusta mucho la capa de personalización de Motorola Porque literal es como estar en una capa de Android Stock Aquí no se va a ver muy bien A ver, le bajo el brillo A ver si se ve bien ahí Como estar en una capa de Android Stock Pero con algunos apartados de Motorola Viene libre de aplicaciones basura Viene libre de aplicaciones que no vamos a necesitar Por lo cual estamos bastante bien En cuanto a su parte trasera Aquí encontramos un sensor de 64 megapíxeles Acompañado por un gran angular de 13 megapíxeles Me gusta esta decisión de Motorola Ya que no se integra un sensor macro Que estorbe o que no sirva para nada Bueno, como tú sabes Yo no soy fotógrafo profesional Ni mucho menos Y te voy mostrando más o menos las fotos Que voy tomando en el día a día Nada preparado ni nada Sino que son fotografías Que tú puedes tomar en el día a día con el equipo Esta grabación es en 1080 a 60 cuadros E iba en un auto que se movía bastante La fotografía con el sensor principal Me gusta bastante Porque los colores están bien detallados Están bien definidos Y esta foto es, en lo personal Es con el HDR activado Y con la inteligencia artificial En cambio, esta otra foto Es solamente el sensor Sin el HDR Y sin la inteligencia artificial Se nota el cambio Ahora, en cuanto al modo gran angular Debo decir que está bastante bueno Pero que los colores se pierden un poquito Como que se ven un poco más paliduchos Y en los laterales La fotografía se tiende a distorsionar Por el tema del ojo de pez Que tiene el gran angular En cuanto a fotografía en la ciudad Este era un día Más o menos nublado Un día totalmente normal Una foto normal Sin nada de filtro Ni nada por ese estilo Y bueno, aquí está lo que te digo Con el sensor gran angular Tú tienes el modo macro Igualmente A pesar de no tener un sensor macro Puedes utilizar el modo macro Obviamente puedes hacer un mayor esfuerzo Del que yo hice aquí Y obtener mejores resultados En cuanto al modo nocturno Debo decir que tengo sentimiento De amor y odio Por ejemplo Aquí estoy tratando de hacer Una fotografía en la oscuridad Simplemente con la iluminación Del PC La iluminación azul del PC Y el resultado es bastante favorable Teniendo una iluminación cerca Por ejemplo Aquí podemos ver los detalles Que incluso se hizo como un desenfoque Alrededor del micrófono Y enfocó bastante bien Por ejemplo La palabra blue A mí me gustó el resultado final De esta fotito No queda con la mayor calidad posible Pero sí es un resultado positivo Teniendo un poco más de iluminación En un entorno totalmente difícil De controlar Como es este En donde no hay nada de iluminación La única iluminación que hay Es la ciudad Que está bastante lejos Es difícil Para el celular Se le hace completamente difícil Y la inteligencia artificial No funciona muy bien Que digamos Obviamente Si saca los colores Pero se ven algo verdosos Se ven algo mal Finalmente Esta es la fotografía Que nos queda Y la verdad A pesar de que Estaba bastante difícil la foto Yo no quedo tan contento Con el resultado Y bueno Ya pasando al ámbito De la batería Te tengo que comentar Que su batería Es de 4020 mAh La verdad Más de 5 o 6 horas De pantalla No le he logrado sacar De hecho Siento que su batería Dura poco Llega al final del día Pero por ejemplo Yo casi ni jugué En este teléfono Solamente lo utilicé Para redes sociales Para escuchar música Para utilizar Google Maps Y se me descargaba Completamente rápido Ahora lo bueno Es que por ejemplo Con el cargador Que viene en la caja Que es de 68 watts Está perfecto Y en menos de 40 minutos Tienes cargado el celular Al 100% Por ejemplo Me acuerdo que un día Tenía que salir Estaba súper atrasado Y tenía como 20 minutos Para salir Y de hecho Ya iba atrasado Entonces me acuerdo Que tenía como 3% de batería Lo puse a cargar Y en esos 20 minutos Llegó al 70% Entonces La carga rápida Está perfectirijilla En este teléfono Nada que decir sobre eso La carga rápida Muy bien Muy favorable Así que Punto positivo ahí Ahora bien gente Apartados extras Que tiene este teléfono Así como Que te pueden convencer Para una compra Por ejemplo Los típicos apartados De gestos de Motorola Que si tú lo mueves Enciendes el flash Si lo mueves así Abres la cámara Y todo eso Tiene todos esos típicos Apartados siempre de Motorola Además tú puedes configurar Otros nuevos Por ejemplo Si tocas aquí La parte de atrás Bueno ahora no funcionó No sé si porque está bloqueado A ver Espérame un poquito Esto es típico Bueno ahí se abrió Si tocas tres veces La parte de atrás Puedes configurar Para que se abra la cámara Puedes hacer un poquito Más de truquitos Tiene varias cosas Que se pueden hacer Si quieres ver más Truquitos de Motorola Recuerda que Tengo un videito En donde te enseño Muchos trucos de Motorola Y también aparte de eso Tiene un Un cosito aquí Que se enciende Por ejemplo Cuando tú lo pones a cargar Y todo eso Es como un pequeño flash Que hay aquí Pero es como una luz Esa luz se puede configurar Pero en la mayoría de casos Tú la vas a utilizar para cargar Y bueno ya lo último Que te cuento es que Tiene sonido estéreo Aunque no suena tan fuerte Pero suena bien Suena bien Suena sonido estéreo Suena este sonidito Que no se distorsiona Que no chicharrea Entonces tiene un buen sonido Tiene un buen sonido Y muy bien gente Ya puntos negativos Y puntos positivos Recuerda Según mi experiencia Según lo que yo viví Lo que yo viví Te cuento aquí Te lo plasmo en este video Entonces Vamos con los puntos positivos Primero que todo La carga rápida Es impresionante La carga rápida Me gustó mucho Me gustó harto Y es que se carga rapidísimo Como te digo Ese día estaba atrasadísimo Estaba atrasado Y si salía con 3% de batería Me iba a ir a la B Me iba a ir definitivamente a la B Entonces como te digo Lo cargué 20 minutos Y salí Ya después con 70% de batería Te puedes desenvolver rápidamente Lo segundo que me gustó harto Es la pantalla Como te digo Tiene buenos colores Tiene buena saturación Y tiene buena definición No tiene tanto brillo En la luz exterior Pero sí que se ve bien Se ve buena Y aparte de eso es fluida Entonces su pantalla Es como el segundo punto positivo Que me gusta Y tercer punto positivo Que me gusta Ya es la experiencia Con Motorola Por ejemplo A veces me molestan Que le tiro mucha flora A Motorola Pero es que realmente La capa de personalización De Motorola Está muy buena No tiene nada De aplicaciones basura No viene con nada Preinstalado Solo tienes cosas Añadidas de Motorola Que son el tema De los gestos Algunas configuraciones Algunas configuraciones Algunas cosas Motorola está bien enfocado En este tema De protección contra los niños De hecho cuando tú Lo configuras Te pregunta Esta cuenta Va a ser utilizada Por ti O por una persona menor Entonces ahí tú Puedes configurar eso Y aunque sea algo De Google Ya viene preinstalado Ya te pregunta En el primer momento Que tú vas a abrir El dispositivo Si es para eso O no Entonces Tema de software Está bastante bien Son las tres cosas Que más me gustan Y añadiendo Podría añadir el sonido El sonido está Bastante bueno Está bastante brutal Ahora Puntos que no me gustaron De este teléfono Puntitos que no me gustaron Gente Yo nunca he tenido bug Por lo menos en Motorola Pero lo que sí he tenido Por lo menos en este celular Son problemas Tuve problemas Con la cámara frontal Y es que cuando hacía Una videollamada Se quedaba pegada Yo pensaba que era algo De la aplicación de WhatsApp Que no funcionaba Por ejemplo en videollamada Se quedaba pegado Pero también hice la prueba En una reunión con Meet Y también se quedó pegada La cámara Así que en esa reunión Estuve sin cámara Pero hice la prueba Y también se quedó pegada Entonces Yo dije Los Moto Edge 30 Neo Tienen un problema En la cámara frontal Y que fue Pero al parecer Se trata de mi unidad Porque por ejemplo Le pregunté a un amigo Que él tiene este celular Pero no de uso de review Sino que lo tiene Como su celular personal Y le pregunté Si tenía este mismo problema Con la cámara frontal Y él me dice que no Que nada de eso En videollamada Está todo bien Entonces lo más probable Es que sea un problema Que tenga mi unidad ¿Por qué te comento esto? Bueno Te lo comento porque Es la experiencia que yo viví Te tengo que comentar Qué onda Que sucede Que procede Y todo eso Así que bien gente Con esto finalizamos el review Este teléfono Acá en Chile Tiene un precio De 370 mil pesos Aproximadamente Entonces Tú tienes que ver Si es un buen precio Tú tienes que ver Si hay mejores opciones Yo ya te comenté Lo que tiene bueno Lo que tiene malo Recuerda suscribirte Mi nombre es Isaac Babondes De los pocos canales De tecnología Que hay aquí en Chile Y bueno Nada más Espero que este review Te haya gustado Que te haya divertido O cualquier cosita así Si fue así Por favor regálame un like Suscríbete Y chau chau Nos vemos mañana pasado Tal vez dos días más No sé cuándo nos vemos de nuevo Pero bueno Chau chau Cuídate Báñate Chau